Partieron, en la delantera Canto del Agua, segundo Don Felipe Mán, señor Feudal pasando al primer lugar. En la curva de los 900, segundo La Popi, tercero por fuera Chamber, cuarto Don Felipe Mán, quinto Blue Roman. En la sexta ubicación queda Canto del Agua, séptimo Carrimi, octavo por fuera Caldrogo. Las últimas ubicaciones quedan Relámpago Rojo, en la última ubicación Imadaldín entrando a tierra derecha. En la delantera, señor Feudal, cuatro cuerpos, segundo por los palos La Popi, tercero Chamber, cuarto Canto del Agua, quinto Blue Roman, los 400, sexto por fuera Carrimi, séptimo por el lado interior Don Felipe Mán. Señor Feudal mantiene el primer lugar, segundo La Popi, tercero Canto del Agua, cuarto Chamber, quinto Carrimi, la sexta ubicación Blue Roman. Van a enfrentar los últimos 200, señor Feudal mantiene la delantera con cuatro cuerpos, segundo Canto del Agua, tercero La Popi, cuarto Carrimi, por fuera pasando Relámpago Rojo al cuarto lugar. Fácil, señor Feudal y gana señor Feudal. En el segundo lugar queda Relámpago Rojo, después vienen Imadaldín, Carrimi, Canto del Agua, La Popi. Las últimas ubicaciones quedan Don Felipe Mán, mi gran Matías Caldrogo. Díximo, quinta carrera del triunfo, del número cinco, señor Feudal. Escapado el defensor de la Estudio Leontina, otra más para el curral de Risto Guajardo en este día. Ahora Gerard Robríguez, el jinete a 10 con 30. Segundo del siete, Relámpago Rojo, que termina pagando 12-10. Luego estaría el 10 y Imadaldín pagando 38 y 40. Esperamos el orden oficial. Díximo, quinta carrera. Primero del cinco, señor Feudal. Segundo del siete, Relámpago Rojo. Tercero del uno, Canto del Agua. Cuarto del diez, Imadaldín. Quinto del cuatro, Carrimi. La décimoquinta carrera fue ganada por... ... ... ... ... ... ... ... Preparándose, partieron En la delantera, Canto del Agua Segundo, Don Felipe Mount Señor Feudar, pasando al primer lugar En la curva de los 900 Segundo, La Poppy Tercero, por fuera, Chamber Cuarto, Don Felipe Mount Quinta carrera, fue ganada por cuatro cuerpos El tercero, Pescuizo El cuarto, Cabeza, tiempo Para 1.100 metros, un minuto, 9 segundos 56 centésimos En la delantera, señor Feudar, cuatro cuerpos Segundo, por los palos, La Poppy Tercero, Chamber Cuarto, Canto del Agua Quinto, Blue Roma, los 400 Sexto, por fuera, Carrimí Séptimo, por el lado interior Don Felipe Mount Señor Feudar, mantiene el primer lugar Segundo, La Poppy Tercero, Canto del Agua Cuarto, Chamber Quinto, Carrimí La sexta ubicación, Blue Roma Van a enfrentar los últimos 200 Señor Feudar, mantiene la delantera Con cuatro cuerpos Segundo, Canto del Agua Tercero, La Poppy Cuarto, Carrimí Por fuera, pasando Relámpago Rojo Al cuarto lugar Fácil, señor Feudar Y gana, señor Feudar El segundo lugar queda Relámpago Rojo Después viene Imadaldín Carrimí Canto del Agua, La Poppy Las últimas ubicaciones Quedan Don Felipe Mann Mi gran Matías Caldrogo El segundo lugar queda